me pasa chavales bienvenidos un día más a este vuestro canal aquí tenemos un día más los sbc de la semana que como habéis podido comprobar este a esta tarde subido uno que ya tiene bastante visualizaciones para mi canal que ya en muchas y que os doy las gracias a los que los veis a los que lo podéis usar y nada perdonad si estoy así un tanto desanimado estoy un poco callado pero que son las cuatro de la es un poco tarde aparte no he tenido una buena noche así que no estoy muy animado pero bueno como he prometido voy a dejar el segundo sbc de los tres que suelen poner últimamente vale que sería tenemos de principio a fin y me niego a perder me niego a perder como os voy a enseñar lo tengo medio hecho vale el problema es que me falta uno de química que ya buscará la solución pero como podéis comprobar es bastante jodido ya que no solamente necesitáis valoración bastante alta lo cual no sé si realmente renta ya que si no me equivoco en el black friday seguramente hay algún algún desafío con y fue asegurado o eso he oído así que no sé si realmente renta y que un día de 15 en 15 horas intentaré a ver si lo puedo hacer si por lo que sea no puedo pues lo haré yo o incluso no lo haré porque como podéis comprobar necesitar valoración muy alta y necesitar dos jugadores champions único que hasta hace poco pensaba que eran los nuevos pero es que si os metéis en los jugadores en azul ahí veis que pone único de wafa champions league como podéis comprobar en este es común y como un plan no hay diferencia simplemente no se podría decir que brilla ahora que me estoy dando cuenta pero realmente es una estupidez pero bueno pues tan caros este sería el equipo vale la alternativa para que lo podáis hacer por si a ver una manera que lo he hecho hace un momento pero no es exactamente igual bueno con saúl si se ha quedado con asenjo si se que podríais creo eh no se como lo hizo antes a ver se que con saúl podrí pero es muy caro excesivamente caro diría yo necesitáis si o si hay uno de 83 no vale para nada el bueno sería así vale y este bueno sería valoración 83 de todas maneras tampoco vamos a hacer esta alineación por lo menos esta que yo tengo podéis haceros un un vistazo por encima pero no lo recomiendo básicamente porque no la tengo hecha y no pues vale la pena vamos a hacer de principio a fin una alineación que es súper sin súper simple y súper barata que os puede salir en torno a unas entre 6 mil y 8 mil monedas a máximo y si bueno incluso a menos vale porque el 90 todos los todos los jugadores quitando este no sé el por qué y este el resto de los jugadores son dos súper baratos pero bueno ahora lo voy a enseñar portero tiago vulpi juega en méxico el brasileño en el querétaro cuesta 1.500 monedas no entiendo por qué pero bueno defensa central raunavas de la real sociedad español cuesta 500 barragán español del betis otras 500 que eco español españa del valladolid otras 500 orellana chileno españa del leibar unas entre 500 y 800 turco español el valladolid otras 500 800 ilic eslovaco en italia en el atalanta unas 780 monedas hoy en queru nigeriano juan turquía en el galatasaray unas 800 también si el inski es uno de los más caros es polaco en italia en el nápoles cuesta 1.500 monedas murillo colombiano juan méxico en el pachuca otras 500 monedas y cliché francia juan turquía en el basilea que lo ves y las 500 800 monedas el precio que os estoy dando más o menos es un poco más un poco menos vale no no lo toméis así totalmente en serio me podría incluso cambiar a este en mi caso me viene bien porque estoy haciendo los desafíos de italia así que nada ya sabéis que si dais like comentar y compartir se agradece y hasta la próxima